Cuando decidiste ir al casting de Tinelli, ¿cómo fue? Alguien te dijo, che, hay un casting, lo viste vos, ¿cómo fue esa decisión? Bueno, en realidad yo estaba trabajando en el campo con un camión y me llamó un amigo que estaba en ese momento en Cultura de Mendoza y me dice, hay un casting para Tinelli en el centro de congreso Le digo, mirá qué lindo, Pedro Dice, ¿vas a venir? Sí No, que voy a ir a mirar, sí, ¿para qué? No, tenés que venir a participar No, Pedro, estás loco, que voy a ir, bueno, a ir cada mostro Bueno, pasó un par de horas, me dice, mirá, están hasta las seis de la tarde Si no venís, te voy a buscar A mí me interesaba ver la televisión de atrás como es porque yo a veces digo, ¿por qué caminará así la gente? Y era que se nos había roto el televisor Claro, y ahí venís Entonces fuimos Resulta que me entero que había, cuando juntaban todo el material del casting Dice que se sientan así los productores y dicen, poné otro Pasalo Y por ahí dice, poné otro Y sí, aparezco yo Y dijo alguien, pasalo Y uno de los coroll dijo Muchas gracias Me contaban ahí, uno de los coroll dijo, volvelo, volvelo, volvelo Mirá la cara de boludo que tiene ese tipo Y me llamaron, me lo contaron ellos así, tal cual Te lo confesaron después Y bueno, lo demás fue Yo me acuerdo cuando En el campeonato nacional del chiste en el año 2000 Me dice, a ver qué chiste voy a contar Y no sé ¿Cómo que no sé? Pero ¿sabés el chiste? Sí, sé de algunos Bueno, contame algunos Entonces Siempre habían Cinco Participábamos Cuatro Pero eran cinco Que el quinto Que el quinto era la alternativa Ese día eran unos cuatro nada más Porque si hubieran estado el quinto Yo no hubiera salido Porque no, si este tipo Salí al piso Marcelo me miraba Yo lo miraba a serio No me seguí nunca Y digo, ¿cómo le va a don Marcelo? Marcelo Tiene una rapidez Messi es una tortuga Inmediatamente Él también me dijo ¿Cómo le va? Empezamos con el usted Y se hizo casi un Casi un romance Porque yo Después no me chequeaban así También le chequeaban a todo el mundo Pero la segunda vez me dice ¿Qué vas a contar? No sé, depende de lo que me pregunte el jefe Bueno, dale Ahora El día que Que vas a Pinelli Y empezás con tu rutina Esto de quedarte Tan tranquilo Tan inmutable Frente a las cámaras Y con un ritmo Completamente desacelerado Eso es un personaje O Cacho Garay Es así en la vida real Tus silencios Y ustedes que me conocen Saben que en realidad soy así Y me preguntan muchas veces ¿Por qué no te reís cuando contás un chiste? ¿Cómo hacés? Porque ya me lo sé A veces me ha pasado en el escenario que me da risa Y la gente festeja Porque cuando alguna vez me tiento Me voy del escenario Y la gente se ríe el doble Que si yo me quedara y me vieran Porque están acostumbrados que no me sirven Al menos fácil ¿Qué le pasa hoy a Cacho Garay Cuando lleva tantos años sobre el escenario Y la gente lo sigue eligiendo? No hay nada más lindo Que ver que la gente sale plena Y feliz de llevarse puesto lo que viene a buscar Y ser de pronto Darse cuenta que uno Ha sido el que ha logrado eso en la gente Es maravilloso Se siente orgullo Vos has logrado Cacho En un show Que la gente cada 15 10, 15, 20 segundos como máximo Vuelva a reírse Que no todos los shows logran eso Muchas veces me dijeron No hay espectáculos donde la frecuencia Entre una carcajada y la otra Sea como acá Pasan unos segundos Y la gente ya se está yendo Aplaudiendo Y es una cosa Está así Como decreto presidencial Uno atrás del otro Antes que te acomodé de este Y ya te pongo unos cabos otra vez Toma otro Toma otro Así Es muy lindo Es muy lindo Y en Carlos Paz la gente te quiere mucho ¿Por eso elegís Carlos Paz todos los años? En Carlos Paz están todos los amigos Y llegan todos los amigos nuevos Ahora tengo amor nuevo Amigos nuevos Todo nuevo Todo nuevo Estás contento Carlos Paz te regala eso Es que no por casualidad Es que no por casualidad Córdoba es el corazón del país Y todo pasa por el corazón De lo que he ganado en estos años Lo que más disfruto Yo soy de algunos fierritos que tengo Yo soy de algunos fierritos que tengo y cosas que he hecho para y con mi familia Toma otro Pero con mi fundación y con un montón de comedores que tengo en Mendoza Y unos centros de jubilados Y unos centros de abuelos que vivimos permanentemente haciendo cosas con ellos Haciendo viajar viejitos a lugares que no tuvieron oportunidad de conocer cuando trabajaban Y no me molesta ni me jode en absoluto A veces un colectivo y hotel y todo Que vayan a pasear a algunos lados Disfruto muchísimo de eso Y hoy ya sé lo que nosotros tuvimos que aprender Y así crecimos A vivir con unos pocos pesos Estirándolos Con la huerta familiar Con la vieja haciendo el pan Con mi viejo haciendo el vino Y nosotros Creando unos chanchitos Que no sabíamos en esa época Lo que dijo la Presidenta ahora Que pueden ser más caros que el Viagra Pero Así que Dios me ha dado mucho más de lo que necesito A mí me gusta que a la gente Le vaya bien Le vaya bien Sí, sí Cuando yo entré a hablar mal de alguien Tengan en cuenta esto Si algún día me escuchan hablar mal de alguien De algún artista Es porque me está yendo mal a mí Y no me la banco Salud Salud Aprovecho Gracias Ariel De la gente de Trarúe El mejor cura argentino Está allí en Patiolmos Ese regalito es por usted Ah, qué lindo Esto es para pegarle a la mamá Cuando sirve la sopa fría Eso para que suba al ensayo Y siga divirtiendo Y siga divirtiendo A toda la República Argentina Y obviamente Para que brinde con su familia Y con sus seres queridos De la gente de los Aroldos También le entregamos Un champán Para que disfrute Mi compadre de los Aroldos Jorjito, Falasco Y el Dito, Jalep Qué lindo Cacho Muchísimas gracias Y lo mejor del año Para vos Y gracias por regalarnos Tu simpleza Sobre el escenario Claro Gracias por mostrarle A la gente Como realmente somos Para que Quede bien claro Esto que digo siempre De que Para mí es muy importante Que los que me quieren Me quieren por ser como soy Y los que no me quieren No me quieren Porque soy como soy Pero no voy a mentirles nunca Gracias por mostrarnos Como somos Nos despedimos Hasta el próximo sábado Desde este increíble lugar Aquí en Villa Carlos Paz El Lake Buenavista Resort Quiero invitarte A que visites nuestra página www.createaudiovisuales.com.ar En el link de televisión Vas a poder ver Todas las emisiones De Verano Compartido El próximo sábado Tenemos un mano a mano Con una de las actrices Más increíbles A nivel teatral Y televisivo La señora Doris del Valle Te espero el próximo sábado Por la pantalla de Canal 10 A las 3 y 30 Estás vos Estoy yo Están los artistas Está Verano Compartido Muchas gracias Auspiciaron este programa Los zapatos que siempre soñaste Los podés encontrar En Carmen Steffens Visitanos en Patio Olmos Local 239 Primer piso www.carmensteffensu.com Bodega Hacienda Los Haroldos Desde hace 25 años En la Mesa de los Argentinos www.familiafalasco.com.ar Helados Grido Hecho 100% Con ingredientes naturales Es la cadena de heladerías Más grande de Argentina Disfruta de Grido En todo el país Helados Grido Disfrutemos juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!